¡Muy buenas! Soy Mariano Gabin Suñen, también conocido como el Bandido Cucaracha. Para algunos, el Robin Hood oregonés. Para otros, un ladrón y un asesino. Me quedo con los primeros. Oregoneses ilustres presentan Oregón Televisión. Hoy, el Bandido Cucaracha. Yo fui un bandolero oregonés muy famoso, que junto con los de mi banda estuvimos actuando por toda la zona de Monegros. Y por eso me han pedido que presenté el Oregón. Bueno, por eso y porque nací en Alcubierre, provincia de Huesca. Anda que no han cambiado las cosas desde entonces, ¿eh? Ojo, que bandido sigue habiendo, ¿eh? Lo que pasa que es distinto porque en mi época le robábamos a los ricos para dárselo a los pobres. Y ahora es al revés. Ahora le roban a los pobres para dárselo a los ricos. Y yo eso no lo termino de ver. Porque si le robas a los pobres, tienes que robar a muchos pobres para que la cosa te salga cuenta. Claro, las jornadas son larguísimas y llegas a casa derrotado sin ganas de nada. Y encima te ha sacado cuatro tontadicas. En cambio, si le robas a los ricos, con que robes a dos, te vas a casa prontito y con un buen botín. Y oye, ¿te da tiempo de hacer más cosas en la vida? Que no, que no, que no. Aparte, que si le seguimos robando a los pobres, se les va a acabar el dinero enseguida y no habrá nadie a quien robar. Y se terminará con este oficio de bandolero que es tan bonito. Como bonito es el programa de hoy. Que tenemos al Dr. Igor y al Frankenstein, al Comando Almogábar, oregoneses por el mundo, en el musical viva la gente. ¡Venga, caña al mono!